Hoy tendrás el mejor trabajo del mundo, ¿sí? Esto es lo que harás. Aquí tengo las prescripciones. Necesitas este timbre. Yo las firmaré y entregaré, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Te dejaré trabajar, ¿sí? Lo haré ahora. Es el trabajo que menos me gusta. Me equivoco siempre. ¿Cuánto tiempo llevas en Miami? Soy relativamente nueva. Llevo menos de un año aquí. Sigo aprendiendo sobre Miami. Es divertido. ¿Te gusta? Sí, mucho. Qué bien. ¿Estás saliendo con alguien? Sí, así es. ¿De verdad? Sí. ¿Con quién? Con Noah. ¿De verdad? Sabía que había algo entre NASA y Noah. Pude sentir la atracción que había entre ambos. Me alegro. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Cerca de seis u ocho meses. Wow, increíble. Es fantástico ver a un hombre transgénero con una mujer cisgénero. Siento celos de Noah y NASA porque también quiero encontrar el amor. Oh, yo quiero encontrar a alguien. Lo harás. Te lo aseguro. Espero hacerlo cuando entre a estudiar. Sí, eres muy joven. No te preocupes. Sí. Hola. Hola. ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Estoy trabajando. Incluso llevo mi uniforme. Te ves bien. Me encanta. Hola, Lee. Hola, mucho gusto. Soy Randy. Mucho gusto. Ya puedes pasar. Bien, las acompañaré. Quiero la vaginoplastía para sentirme más cómoda en mi cuerpo por la disforia de género. Iré por la doctora Gallagher. Espérame aquí, ¿sí? Perfecto. Gracias. Estoy muy ansiosa por todo esto porque es el siguiente paso en mi transición. Dime, ¿cómo te sientes? A decir verdad, estoy nerviosa. ¿Por qué estás nerviosa? Porque ya sabes, este es el siguiente paso. Recuerdo cuando empecé el tratamiento hormonal. Me sentía nerviosa en cada cita médica. Sí. Es emocionante y un honor poder acompañar a Lynn. Yo fui a varias consultas con distintos cirujanos y todas las veces me sentí nerviosa. Hay mucho que considerar. Es un proceso importante y suele ser abrumador. Mucho gusto. Tú conoces allá, ¿cierto? Sí, somos amigas. Ah, eres del círculo íntimo. Qué bien, me encanta. Bien. ¿Estás interesada en la cirugía de reasignación de sexo? Sí, así es. ¿Y tienes alguna idea de qué dirección te gustaría tomar? Es probable que escoja la vaginoplastía. Bueno, el siguiente paso es examinar tu anatomía. Le daré un vistazo a tu cuerpo. Luego hablaremos de la cirugía, qué cosas involucra y todo lo emocionante. Cuando veo a un paciente nuevo, lo primero que hago es revisar la anatomía existente. El tamaño del tejido puede variar, depende si es un paciente circuncidado o no. No debo asegurarme de si necesita una vaginoplastía, sino que sea el procedimiento indicado. Lo primero es que eres una buena candidata. Tienes suficiente tejido y todo se ve en muy buen estado. No tienes bultos, ni hernias, ni nada parecido. Estás bien, ¿sí? Llevas un año con las hormonas, eres saludable y no me cabe duda de que la cirugía será exitosa. En cuanto a la vaginoplastía, el tiempo de recuperación suele ser de seis semanas y aprenderás a dilatarte también. Al principio la dilatación es dolorosa, pero mejora con el tiempo. Lo noté de tu experiencia. Sé que te irá mejor que a mí, pero me acostumbré rápido. También tengo preguntas con respecto al costo. ¿Cómo funciona lo del seguro? No he hecho ese trámite. La transición médica y quirúrgica es increíblemente costosa en Estados Unidos. Y creo que la gente no lo entiende, pero esta puede ser una deuda grande para los pacientes. Imaginemos que mi seguro no cubre la cirugía. ¿De cuánto hablamos? Esta cirugía es muy costosa, especialmente porque tendrás que pasar tiempo hospitalizado. ¿Sabes el valor? Comienza en 33 mil dólares. Sí. Tengo que pagar muchas cosas actualmente. Las facturas, mi terapia hormonal, mi auto, el alquiler. 33 mil dólares es mucho dinero. Y sobre la cirugía de feminización de la voz, quería saber si conoces a alguien que la realice y que sea confiable. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Conozco a alguien fantástico. Esa es una cirugía muy invasiva y la desventaja es que no podrás hablar durante dos semanas. Sí, dos semanas sin hablar. Ni susurrar. Actualmente, la cirugía de feminización de la voz es más asequible, especialmente a corto plazo. Es un objetivo que está más a mi alcance. La entiendo. Incluso en mi caso, mamá tuvo que llorarle a alguien por teléfono para que el seguro cubriera mi cirugía. Pero no todos cuentan con una madre devota que llama por teléfono y dice, esto es para salvarle la vida a mi hija. Soy una persona privilegiada y tuve acceso a todo. De acuerdo. ¿Tienes más preguntas sobre procedimientos? No en este momento. Bien. Estoy muy agradecida que hayas respondido a todas mis preguntas. Cuando llegué, me sentía muy nerviosa y no sabía qué esperar. No sabía qué me dirías. Es complicado. Es muy complicado. Sí. Es un camino largo. Pregúntame lo que quieras. Sí. Siempre responderé. Te cobraré la palabra. Como te he dicho antes, nunca estarás completamente preparada para esto. Pero puedo contarte lo que viví y responder tus preguntas. Ella no tiene los mismos recursos que yo. Pero sí tiene muchos amigos que la aman y la aprecian y yo estoy entre ellos. Además, mi mamá quiere adoptar a Lynn. Sí. Gracias.